Esto es la nueva sensación para ti, gózalo con tu grupo Cumbia Max Y sigue, y sigue, y sigue los años Música Sufriendo por tu amor, tú me dejas llorando Yo no sé para qué, tú me dices te amo Mi vida se acabó, si tú no estás conmigo Ya no puedo seguir, me atormenta mi dolor Basta mi amor, ya no quiero más llorar Basta mi amor, no me dejes por favor Basta mi amor, yo no quiero más llorar Basta mi amor, no me dejes por favor Música Música Sufriendo por tu amor, tú me dejas llorando Yo no sé para qué, tú me dices te amo Mi vida se acabó, mi vida se acabó Basta mi amor, yo no quiero más llorar Basta mi amor, no me dejes por favor Basta mi amor, ya no quiero más llorar Basta mi amor, no me dejes por favor Música Basta mi amor, ya no quiero más llorar Basta mi amor, ya no quiero más llorar Basta mi amor, ya no quiero más llorar Gracias.